Si eres seguidor de mi canal, ya sabes que aquí tratamos temas de gran importancia para la gestión de almacenes y centros de distribución. En esta nueva sección estaré dando consejos de seguridad y como sé que quienes trabajamos en esta área somos personas muy ocupadas, serán consejos cortos pero muy prácticos. En este episodio te hablaré acerca de la importancia de las señales de seguridad. Cuando estás conduciendo alrededor de tu vecindario o cuando viajas al trabajo y ves una señal de alto o un paso de cebra para que pasen los niños o una señal de ceder el paso, todas ellas significan que debes estar atento mientras vas conduciendo. Cuando estás dentro de una instalación de almacenaje es lo mismo, no importa si eres parte del personal, si eres un visitante o si eres un contratista. Tú tienes que estar atento a toda la señalización que hay dentro de esa instalación, tanto en las paredes como en los pisos y las estanterías. Puede ser una señal de alto, una señal de reducir la velocidad porque pasan peatones, todas están ahí para recordarte que debes estar alerta porque puede haber algún peligro. Por ejemplo, puede ser una señal de que necesitas vestir equipo de seguridad o que hay peligros porque es una zona de materiales peligrosos. A veces pueden ser señales acústicas que llamen la atención sobre alguna situación de emergencia. Es muy importante que todo el personal esté al tanto de la señalización y su significado, porque implican ciertos comportamientos que deberán seguir. La realidad es que están ahí por alguna razón. Puede pasar con el tiempo que las personas se acostumbren a esas señales y empiecen a pasar desapercibidas. Por lo tanto, es importante que en una forma periódica se hagan recordatorios tanto al personal administrativo, directivo como al personal operativo en cualquiera de las diferentes formas disponibles para ello, como capacitaciones, recorridos por las áreas, que incluso pueden ser de forma virtual. Siempre se debe informar a todo el personal cuando hay alguna señal nueva que ha sido implementada o si ha habido algún cambio en algún proceso o procedimiento que implique nuevas señales. Es importante dárselo a conocer tanto al personal regular como también dar pequeñas capacitaciones cuando recibes algún visitante o cuando vas a tener contratistas trabajando dentro del almacén. Todas las personas deben saber exactamente dónde están las señales y qué deben hacer en caso de encontrar una de ellas. No olvides realizar inspecciones periódicas y en caso de encontrar señales que empiezan a dañarse, debes reemplazarlas inmediatamente. En conclusión, tal y como cuando conduces un vehículo en la calle, cuando estás dentro de una instalación debes estar atento a todas las señales porque hay una gran posibilidad de que una de ellas pueda salvarte la vida. Gracias por estar atento a mis episodios, te deseo que tengas un día muy seguro. Y si este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la seguridad de tu almacén.